La diferencia entre una vida despierta o una vida dormida, automatizada, es que este mecanismo psicocorporado o biológico funciona, pero no se da cuenta de que se da cuenta, no está presente, como mi gato, pues mi gato funciona, su aparato instintivo funciona, sabe, tiene sistemas neurales de defensa, de lucha, de huida, de amenaza, incluso siente apego con sus crías y a veces incluso con quien le da de comer, los gatos son mis suyos, vale, pero esa dimensión en la que vive el gato quizá no es la dimensión en la que vive un Buda, y los dos están muy tranquilos, y sin embargo ningún ser humano quiere cambiarse y ser un cerdo feliz en vez de un Sócrates insatisfecho. No cambiamos nuestra insatisfacción humana de búsqueda y de inquietud, de insuficiencia y de fertilidad y al progreso, por una especie de animal que vive tranquilo, que no se complica la existencia, pero que vive en la inconsciencia de sí mismo. Se dice que tenemos dos cumpleaños, el día que nace nuestro cuerpo físico, cumpleaños, cumpleaños, soplamos velas, y el día en que devenimos por primera vez autoconscientes plenos, autoconsciencia, consciencia, va a ser un término clave en toda esta, en todo este encuentro de entrenamiento atencional, consciencia, de venir conscientes, estar despierto, estar aquí ahora, saber que sabes, saber que sabes, que un niño no sabe que sabe, quizá sabe, pero no sabe que sabe. Ah, saber que sabes, enriqueces la competencia consciente, es importante.